hola muy buenos días cómo están espero que estén teniendo un bonito sábado hoy es sábado y estamos todavía antes del mediodía así que es buenos días este en esta ocasión les voy a enseñar unas cosas ayer fui a la segunda y encontré muchas barbies y ya tengo como unas 8 o 9 creo que les voy a enseñar estaba juntando las barbies para tener si que era unas 10 y hacer un vídeo así de domingo de segunda pero que fueran más de dos muñecas para que valiera la pena y pues ayer fui y encontré pues como les he dicho barbies y aparte encontré dos bolsas que creo que si traen cositas de barbie y éste me costaron a 2 99 cada bolsa son dos tienen varias cosas de barbie como pueden ver aquí tiene unos muñequitos y tiene pura ropa espero me salgan cositas buenas ya tenía muchas ganas de abrirlas nomás que me estaba esperando para hoy y es que porque ya llegué tarde y no quería hacerlo a las carreras y pues si éste una vez compré una se acuerdan y también salieron cosas muy bonitas pero en esta ocasión aquellas bolsas traen accesorios éstas no traen nada más pura ropita y traté de buscar más pero ya no encontré nada y ahora pues ya la vamos a abrir porque ya la verdad tengo muchas ganas desde ayer parecía niño chiquito ya las quería abrir pero lo querías lo quería hacer en cámara con ustedes y vamos a empezar con esta que tienen los bebés para sacarlo así que mañana si va a haber domingo de segunda porque ya tengo como les he dicho como unas 10 barbies lo vamos a sacar todo acá y primero los bebecitos para que lo sentemos trae este bebé trae otro bebé es de mattel no sé a quién pertenezcan pero es de mattel otro bebecito también de mattel esta fue la razón porque las compré la verdad por los bebecitos curiositos son cuatro bebés 5 6 y también al lo primero vía está que listo por eso me la compré eso traen seis bebés y trae a esta kelly que está muy bonita tiene con esta ropita no sé si sea original o no pero yo creo que sí tiene sus guarachitos están muy bonitos son seis bebés y aquel y que yo creo que si si buscas aquel y en iva y capaz te cuesta más de tres dólares más de lo que me costó esta bolsita y también trae este perrito no sé y ahora sí ya no hay más cositas bueno trae esta cosita que no sé qué es bueno trae esta cosa que no sé qué es no dice barbie no dice nada así que no sé de qué es y también trae esta bolsita de cartón que dice barbie y ahora sí y un collar gigante y ahora sí vamos a ver con las otras las cositas que trae trae estos pantaloncitos pero no sé si serán de barbie porque no tienen etiqueta pero aquí están pero aquí están azules trae aquí hay otra corona una corona este es un vestido rosita muy bonito que creo que si es de barbie si si es de barbie está muy bonito está bien cuidado también y el material se mira bueno está muy muy bonito muy brillo citó como para el invierno un listón a ponerlo ahí y otro vestido que este también ya lo tengo porque también lo compra la segunda con una muñeca pero este sí viene con tantas sus florecitas es de una chica de una barbie que tiene el pelo bien largo estoy muy contento ya son dos cositas originales me imagino que esto es una sabanita vamos a poner ahí este es un traje de no me recuerdo de quién pero yo creo que no sé si es de disney o de mattel y este que es un suetercito capaz si le queda aquí ok está bonito y otros otros chorcitos pero no sé si son de mattel no tienen etiqueta y tiene cinturón wow y la hebilla es de metal no sé si son de mattel o no si alguien sabe por favor déjenme saber y aquí hay otro vestido grande de una princesa yo creo sí y es de mattel también ahí tiene la etiquetita y está bien cuidado está muy bonito está súper bien cuidadito yo a veces pienso que en la segunda cuando la gente dona muñecas nomás ellos las encueran y las ponen en venta y la ropita este la han de vender en otros lados o no sé y aquí salió otro vestido para barbie también de mattel vestido azul estoy muy contento con esta compra aquí hay otra cosa creo que todo esto es de mattel si digo de mattel de barbie porque todos la mayoría tienen etiquetas aquí me sale otra otra faldita rosita que si tienen la etiquetita ahí y aquí está otra creo que esta es de skipper porque yo creo que tengo esta blusita pero está rota esta está rota del cuello creo que es donde cuida a los bebés tal vez por eso tiene un montón de bebés y aquí hay otra que es también de mattel pero no sé qué es ok están muy bonitas todas estas ropas ahorita las vamos a lavar porque me toca también limpiar me toca lavar mi baño también es de mattel esta blusita ok y aquí hay otra esta no sé si será de mattel o no esta no la encuentro etiqueta pero tiene su pero es una faldita bonita y tiene brochecito estos de metal ok y esto que eso no sé qué yo creo que es una basurita y esta es una diadema que si la he visto en una barbie ok y hay la otra cosa esto no sé qué es qué es esto es una blusa yo creo pero no sé si será de no creo que sea de mattel no le veo etiquetas pero aquí está ya como pueden ver esta rota de ahí pero está bonita y ahora sí vamos a abrir la segunda bolsa que también me salió a 2.99 que ahí sí vi que había varias cosas de mattel sobre todo estuve muy contento porque ayer me salieron varias varias este muñecas bonitas ok vamos a sacar artículo por artículo aquí está oh my god este vestido está muy bonito y este vestido es de mattel y tiene el mismo estampado que este de kelly está muy bonito estos detalles ahí está uno esto también es de mattel ahí tiene la etiqueta es una blusita brillosita y esto es como una cosa para ariel ahí tiene el pescadito y también vamos a sacar otro vestido más grandote y también es de mattel ya le revisé ahí tiene etiquetita y está muy bonito y a mí casi no me gustan los vestidos así esponjadotes pero están bien hechos o sea no sé de qué año son pero los detalles que tienen tiene una rosa ahí tiene otro material acá o sea muy bonito luego voy a poner fotos en mi instagram de todas las fotos de la ropita que nos salió ahorita y aquí hay otro vestido no sé si es de mattel déjame ver si es de mattel wow está muy bonito muy contento con esta comprita y ahí estoy viendo un vestidito ahorita les enseño este no sé si es de mattel o no no le veo etiquetitas pero aquí está se mira muy delgadito pero está bien hecho ok este vestidito que yo no sabía que venía ahí es la única razón por la que yo quería comprar esa barbie pero nunca la compré porque nomás yo necesitaba el vestidito pero ahora ya tengo el vestidito que yo tanto había querido está muy bonito estoy súper contento con esta compra y aquí viene una ropita pero yo creo que esta es para una Stacy y ok y les voy a decir que mañana les voy a enseñar Stacy o tal vez esta ropita le pertenece a Stacy y aquí hay otros pantaloncitos moraditos también bonitos pero no tienen etiqueta no tienen nada así que no sé tal vez y aquí hay otro vestidito y es si si es de mattel me fue muy bien este este día es ayer la verdad me fue muy bien ya saben que a mí me gusta mucho la ropita de barbie voy a sacar otro vestido esponjado y este pues no sé no es un vestido es como como bailarina y no no es de mattel pero igual se mira muy bonito muy bien y aquí hay otro que no sé que es oh si si es de mattel y ese será para barbie o para quien porque se mira medio cortito ok y esta yo estoy esta si estoy seguro que es para esta no skipper la skipper juvenil corny yo pienso que tal vez esto va con esto y aparte viene esto no me recuerdo no no me recuerdo ahorita como se llama esa muñeca pero yo tengo esa muñeca creo así que si si es esa ya tengo su ropita entera ok y aquí hay un suetercito que no sé si es de mattel o no pero de todas maneras está bien bonito tiene sus botoncitos ahí en su borrito aquí hay otro vestidito y si es de mattel muy bonito no puedo creer la calidad tiene bolsas de verdad o sea si le caben cosas ahí no están imprimidas como las de ahora está muy bonito están bien cuidados eh y esto no sé que será será una capa yo que pienso que es como una capa pero no tiene etiquetas así que no sé tal vez y aquí otro vestido blanco y es de mattel capaz es de novia en realidad estoy muy muy contento con todo esto que he conseguido por solamente 6 dólares o sea me salieron bebés me salieron accesorios y esto y esto o esto yo pienso que es lo de y yo tengo esa ropita es para poner los bebés la skipper que cuida los bebés ya tengo y ahí le voy a poner los monitos y aquí hay otra ropita que no sé de quién es capaz es algo parecido al que les enseñé ese ratito no sé dónde está pero ahí está y un gorrito de estos bordados curioso y también una faldita de esas pero esas no son de mattel yo creo y aquí tiene un traje de porrista primero la faldita y si es de mattel pero no sé de quién pertenece y otro vestidito que está bien bonito y creo que yo lo tengo creo que tengo la muñeca que tiene este vestido creo que sí lo voy a ver pero aquí está muy bonito y el último vestidito es un vestido moradito pero no tiene etiquetas pero igual está bien hecho bien bonito y pues eso es todo lo que me ha salido a ver si puedo mover la cámara fueron demasiadas cosas o sea nomás con esto yo pienso que con esto pagaría lo de lo de una bolsa y luego todos esos bebecitos ahí y sobre todo kelly y creo que este vestido me ha gustado mucho este vestido y este es el que siempre siempre yo había querido pero no más quería el vestido no quería la muñeca y ahora ya lo tengo son estos dos mis favoritos este no todo es mi favorito todos son mis favoritos y por 6 dólares me salió una muy buena compra y pues espero les haya gustado voy a poner fotos en el instagram tal vez pero primero la voy a lavar para que se le quite ese olor como ha guardado y este y recuerden que mañana si va a haber domingo de segunda gracias a dios o si dios lo permite si va a haber domingo de segunda y les voy a enseñar como unas 8 o 9 muñecas creo tal vez a ratito voy pero lo dudo porque hoy es el primer sábado del mes así que quiere decir que todo está a mitad de precio así que no no voy a salir porque están locos y creo que esta bolsita pertenece a este vestido creo pero igual estoy muy contento con la calidad o sea la calidad de antes este vestidito súper hermoso y bueno pues ahora sí o sea es que todo me gustó todo todo en esta vez me ha gustado todo esto está muy bonito la calidad o sea está el vestido está hasta pesado o sea esta es una tela esta es otra tela o sea que no no este este ni lo quiero lavar porque si se le sale si se le quita el brillo anyway ya con eso me despido estoy muy contento como pueden ver y este pues se cuidan mucho gracias por ver el video gracias por comentar me gusta mucho leer sus comentarios y hoy es un día muy bonito está soleado pero me toca limpiar mi baño así que voy a voy a ponerme a arreglar mi casa ahorita para el ratito salir y ir a la casa de mi mamá así que ahora sí ya con eso me despido se cuidan mucho y nos vemos mañana para el domingo de segunda y nos vemos en el domingo de segunda y nos vemos en el domingo de segunda y nos vemos en el domingo de segunda